¡Hola a todos por acá! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 18 de iNinja! Continuamos acá en Bombaía. Y sí, en esta ocasión vamos a jugar uno de los niveles, digo niveles, no misiones, porque no son niveles o misiones. En Cinturón Azul vamos a comenzar con el primero de esta zona, que es... sí, el de los cohetes, fábrica de cohetes. Vamos allá, Ninja, por aquí, y veamos qué nos cuenta el Sensei. Busca la moneda roja. Busca y recoge todas las monedas rojas de la misión para activar el grado. ¿Hay algo más fuerte? Bueno, sí, hay algunas bastante, pero bastante escondidas. Vamos a ver si me acuerdo dónde están todas. Espero que sí. Vamos, Ninja. Perfecto. Comenzamos con todo. Si no me equivoco, hay una por aquí. Así que vamos allá. A ver, tú, ¿no? Tú... sí, estaba por aquí. Por eso digo... A ver, la cámara y tal. Ráglate. Vamos, Ninja. No te caigas. Eso estuvo un poquito cerca. ¡Ah! No corre esa. Tenía que hacer doble salto, demonios. Bueno, no importa. A ver, cuidado con estos. A ver... Muérete. Toma. Ok. Toma. Muérete. Demonios. Muérete. Tú también. Con que sí, con que sí. Demonios. Toma. A ver. Espérense un momento. Están muy agresivos. Ajá. Cuidado con estos. A ver. Ninja Shuriken. Ninja Shuriken. Mejor. Y ya está. Los derrotamos a todos. Perfecto. Muérete. Tú también. Y yo estar. Perfecto. Muy bien. Pero sí podemos continuar. Ahora, creo que por aquí no hay más monedas rojas, pero voy a recolectar Shurikens. Pueden ser bastante útiles. A ver, aquí. Toma. No, ¿cómo vas a fallar? Ninja, lo tenías al lado. Quería darle a la cajita con el Shuriken, pero no funcionó. A ver, por aquí. Bueno, ahora sí le di. Eso es. ¡Oh! No hay nada. En serio. ¿Y por aquí? Bueno, aquí sí conseguí algo. Veamos. Por acá más Shurikens. Perfecto. Ahora sí vamos a continuar. Sube, Ninja. Demonios. Bueno, ahora sí viene la parte medio complicada. Cuidado con estos bichos. A ver. Cae. Eso es. Perfecto. No, que me equivoco de botón. Demonios. Toma. Toma. Muere. ¿Y esto? Toma. Muéranse, perros. Bueno, ya está. Derrota a este. Bueno, eso fue rápido. Ajá. Por aquí hay otra monedita escondida. Vamos a agarrar las moneditas que están por aquí primero. A ver si recuerda bien cómo llegar hasta allá. Veamos. Ninja. Por aquí. Eso es. Veo el otro lado. Por aquí. Por aquí. Ajá. Por acá creo que está. No, por aquí no. Veamos. Acá. Ajá. Aquí está. Está perfecto. Excelente. Pues ni modo. Hay que darle otra vez ninja. Y esta vez es para conseguir... Derrotar al malo de por allá. A ver. Ahora sí. Vamos con todo. A ver que tal vez sí me acuerdo cómo era la movida de aquí. Veamos. Veamos. No me volví a dar. Yo vi demasiado. A ver. Cuidado. Para hacer las cosas. No. Toma, 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 toma. Ok. Toma. No. Demonios. Demonios. A ver. Ninja renace. Por si acaso. Toma. Toma. No, que se me escapa. Estúpido. Ahí está. Ahora sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora veamos. Moneditos para mí. Por acá la cosa. Irá. A ver. Por acá creo que no hay nada. Pero voy a derrotar a este bicho porque sí. Porque lo quiero derrotar. Cuidado, ninja. Eso es. Perfecto. Aquí. Veamos. Oh, quiero. Quiero shurikens. No hay shurikens aquí, demonios. Bueno, ni modo. Cuidado con eso. Por aquí hay una monedita. Yo lo tengo. Llevamos tres. A ver. Uy, me dio. Oh, no, me dio. Menos mal. Toma. Bien. Consigo shurikens por fin. A ver. ¿Será que esto tiene shurikens también? Yo. Pero bueno. Ahora sí. Creo que por allá hay otra. Veamos. ¿Qué tal? Por acá aparecen perritos. A ver. Perrito uno. El otro. Por aquí. Por aquí. Eso es. Acá está el otro. Y ahora este. Toma. Y... Ah, por allá. Toma. Y... Aquí está. Ya está. Perfecto. Son todos. Por acá creo que... No está. No sé. No me acuerdo. Bien, shurikens. Bueno, algo es algo. Entonces está por aquí la cosa. Creo que hay otra. Ajá. Aquí está. Perfecto. Vamos, ninja. Vas bastante bien. Uy, no me acuerdo si por allá... Demonios. Había otra después vivo. Veamos. Por aquí. Ajá. Perfecto. Uy, casi me caigo. A ver. Por acá. Muy bien. Vamos, ninja. Allá está la cosa. A ver. Ajá. Por aquí. Consigo shurikens. Más shurikens. Y por acá. Aquí está. La monedita. Perfecto. Oh. Ahí están los malos. No llego hasta allá, ¿verdad? No. No sé si por acá hay más... Boneditas rojas. Tengo que derrotar a estos tipos. Toma. Me vienen estos. Demonios. Ninja renace por si acaso. A ver. ¿Hay más enemigos? Sí. Muérete. Tú también. ¿Dónde? ¿Dónde hay más? Ah, no. No hay más. Excelente. Bien. A ver. Por aquí. Moneditos. Más monedas. Sí. No hay más nada por aquí. Ni modo. Voy a volver a subir. Bueno. Ya está. Bueno. Ya está, ninja. Vamos a darle aquí. Y esperar. Es que no... No, no. Me daba tiempo al principio. Pero ya no me da tiempo de agarrar el otro. En fin. Quiero cerciorarme de que no hay más moneditas rojas. Así que voy a dejar que agarre a ninja. Y antes de continuar, pues... Voy a ver esos barriles que están por allá abajito. Y sí, para eso tengo que ser en teorías. Vamos a ver qué tal ninja por aquí. Aunque quizás pueda evadirlo. No sé. Vamos a ver. A ver, ninja. Se está aquí. Veamos. A ver. Si hago así. Oh, no llega. A ver. Un poquito más así. ¿Será que llegas? Uy. Ajá. ¿Le puedo dar a esto? Oh. Ahí está la moneda roja. Por eso digo. Había una aquí. Menos mal que me cercioré. Ok. Perfecto. Pues nada. Ahora voy a volver a subir. Muy bien. Ya estamos aquí de nuevo. A ver, ninja. Salta aquí un momentico. Porque quiero agarrar un buen ángulo. Ahora salta. Eso es. Perfecto. Veamos. Por aquí. Ya está. Ahora a ver. Por acá creo que no hay más nada. Cositas eso es lo que hay. A ver. Eso es. Por allá. Tú eres el malo. Bueno, no importa. Ya la gané rápidamente. Veamos aquí. Uy. Casi. Oh. El otro malo. Aquí está. La otra monedita roja. Toma. Toma. Ah. Eso lo mató. Qué bien. Pero aquí. Uy. Ajá. Por acá más shurikens. Menos mal. Y moneditas. Bueno, dale. Moneditas por aquí. Moneditas por allá. Tú traes moneditas también. Ajá. Por allá. ¿Dónde está el malo? Toma. Acércate pues. Acércate. Toma. Bueno, no importa. Ahí está. Perfecto. Ay. Ya no había dado a lo demás. Bueno, no importa. A ver. Por aquí. Ay. Me dio. No. Qué mal. Ah. Por aquí. Esta zona. A ver. Creo que puedo llegar. Desde aquí. Sí. A ver. Por aquí. No hay más nada. Vamos a ver si por allá hay algo. Digo. Así. Que no me acuerdo. Por aquí. A ver. ¿Habrá algo? Moneditas. Son muchas moneditas. No. No está la moneda roja ahí. Bueno. Por eso digo. Sente aquí, ninja. Y a ver. Acá. Ahí está el malo. Toma. Muérete. Renace. Por si acaso, ninja renace. Y ya está. A ver. Por aquí. Creo que hay una escondida. ¿O no? Sí. Aquí está. Perfecto. Solamente faltan dos. Y yo creo que por aquí ya no hay más. Así que podemos irnos. Enemigos. Enemigos everywhere. Cuidado con este. Muérete. Toma. Por aquí. Bueno, moneditas. Acá. Los matan a todos. Y matan a mí también. Cuidado con este. Uy. Cuidado. Ahora sí. Toma. Perfecto. Tú muérete. Tú también. Toma. Eso es. Perfecto. Muérete todos. Toma. 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 Eso es. El de aquí. Oh, demonios. Me dio. Toma. Toma. Muérete. No. Me dio. Porque son así. Los odio. Toma. Bien. Ahora sí. Los derrotamos a todos. Vemos ninja. Solamente faltan dos moneditas. Y creo que sé dónde están las que quedan. Así que vamos allá. Tenemos que irnos. Veamos. Por aquí queda. Shurikens. Ah, no. Cositas que yo tengo. Tú. Quiero shurikens. A ver. Por aquí. Veamos. Dale ninja. Corre ninja. Dale ninja. Vas allá ninja. Bueno, ya está. Ya llegamos. A ver. Por aquí. Ajá. La cadena. Ahora por acá. Veamos. Eso es. Cuidado con el fueguito. Por aquí no hay nada. ¿Verdad? No. Cosas repetidas. A ver. Por aquí. Ajá. Estás tú. Toma. Toma. Muérete. Muere. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Por acá. Consigo la monedita y ya está. Pues nada. Continuamos. Cuidado. Salta ninja. Eso estuvo muy cerca. ¿Qué? Bueno, no sé qué pasó. Vamos ninja de nuevo. Por aquí. Corre, corre, corre. Ahora sí. Perfecto. Ajá. Para que aparezcan enemigos. Aparezcan pues. Toma. Ninja Shuriken. Para matarlos a todos. Más rápido. A ver. ¿Dónde están los demás? Por aquí. Por allá. Muérense, muérense. Ah, ¿quedás tú? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Por aquí. Creo que no hay ninguna monedita. Así que podemos pasar. Vamos ninja. Eso es. Ah, lo perdí. A ver, ahora sí. Dole ninja. Vamos. Perfecto. Ahora sí, continuemos. Veamos acá. No hay nada. Por aquí. ¿Dónde está la otra monedita? Ah. Demonios. Lo hice mal. Bueno, por ahí va la cosa. Tengo que llegar a la plataforma que está por allá. Así que vamos ninja. Vuelve. Ay. En cualquier momento me sale. A ver. Hay que calcular bien. Demonios. Ninja. La cámara. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Oh, no. A ver. Con la cámara sí. Realmente no veo nada. Demonios. Oh, y estos tipos. Muérense. Toma. Ya está. Bueno, ya que estamos voy a agarrar esto. Shurikens. Perfecto. Ahora sí, veamos. Vamos ninja. Esto a ver si lo logras. A ver, por aquí. Eso es. ¿Dónde está la cosa? Que no. No lo vi bien. A ver. Ajá. Ahí está. A ver. Otra vez. Uy. Uy, casi, casi llego. Ok. ¿Dónde está ninja? No lo veo. Demonios. Ajá. Aquí está. A ver. De nuevo. Ahí está la cosa. En cualquier momento me sale. Y ahora sí. Perfecto. Por acá debe haber una. Exacto. Solamente falta una masilla ninja. Una masilla ninja. Cuidado con este. Muérete. Eso es. Muérete tú también. Tú también. Y tú. No, demonios. Me dio el otro. Toma. Toma. Y tú también. Muérete. Toma. Y ya está. Y el otro. Está aquí. Muérete. A ver. Ajá. Aquí está la última. Por fin tenemos todas las monedas. A ver. Muérete. ¡Chu! ¡Uy! Cuidado, ninja. Ponga el otro. Toma. Perfecto. Va este. Va el otro. Toma. Muérete. Eso es. Creo que ya son todos. Sí. A ver. Por aquí. Shurikens. Los voy a agarrar. Porque los quiero. Ya está. Perfecto. Monedas para ninja. Y bueno. Ya la misión está hecha. Simplemente me monto en esto ya. Tenemos las dos monedas rojas. Genial. A ver. Por aquí. Esperamos a que llegue el otro. Dale. Llega. Eso es. Lo logramos, ninja. Bien. Sí. Perfecto, chicos. Tenemos un nuevo grado. Una puntuación y tal. Perfecto. Falta poco por una nueva espada. Muy bien, chicos. Eso sería todo por ahora. Llega el próximo capítulo. Vamos a ver que otra misión. Bueno. Ya no. Que es otra misión. Vamos a resolver las últimas misiones de aquí de Bombaía. Para ir a la siguiente zona. Y nada. Antes de despedirme. Que ahora le doy las gracias a mi patrocinador. Don Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigo. Recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción del video. Si te gustó. Estoy bien. Seguro en el comentario. Si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir. Nos veremos a la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.